También hemos abordado algunos, digamos, avances en el certificado verde digital que se continúa trabajando a buen ritmo con las comunidades autónomas para cumplir los plazos que todos nos hemos dado. Creo que es muy importante continuar con esta pausa y especialmente también se ha abordado en el día de hoy el tema de la pauta a la segunda dosis de AstraZeneca. Algunas consideraciones al respecto de esta cuestión. Como saben, la ponencia de vacunas se reunía esta tarde para intentar hacer alguna propuesta a la Comisión de Salud Pública que se va a reunir el próximo viernes, pero me gustaría revisar algunas consideraciones. Primero, que las personas que tengan menos de 60 años y hayan recibido una primera pauta, una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, pues van a esperar a la determinación que las autoridades sanitarias, las personas expertas, tomemos esta decisión. Y también estamos revisando, primero, la evidencia científica y, segundo, también lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Quiero compartir que se trata de un debate abierto, un debate abierto desde la evidencia científica, en donde países como Finlandia, Francia, Alemania o Suecia están poniendo ya una segunda dosis de vacuna RNA. Y también otros países como Irlanda están realizando, han ampliado el intervalo de dosis de las 12 semanas a las 16 semanas para la toma mejor de la decisión. En nuestro caso, como saben ustedes, hemos iniciado un ensayo clínico denominado Convivax, en donde les tengo que comentar que entre el día de hoy y el día de mañana se va a proceder a la finalización del pinchazo a todas las personas que están participando en este ensayo clínico. Y como ha manifestado la directora del Instituto Carlos III, a mitad del mes de mayo esperamos tener ya las primeras evidencias respecto a este ensayo clínico.